hola qué tal bienvenidos hoy hablaremos de la oración de la cabra negra para qué sirve si es peligroso y cuáles son sus efectos antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal uno de los rituales más famosos temidos y respetados del libro de san cipriano según las leyendas que involucran el pasado de la magia oculta y la hechicería de san cipriano antes de convertirse a la iglesia católica el mismo satanás le enseñó al santo la oración de la cabra negra se dice que estudió la enseñanza en profundidad y la convirtió en una oración para su famoso libro capa preta por eso es un tipo de oración tan temida y muchas veces evitada por los cristianos muchos afirman que su significado tiene que ver con un tipo de relación con satanás por lo que se considera extremadamente fuerte y algo con lo que nunca se puede jugar o subestimar su efectividad estas oraciones pueden ser peligrosas siempre que alguien quiera rezar la oración del macho cabrío con algún propósito ya sea para enajenar o atar a la gente o para ganar dinero por ejemplo debe estar muy seguro de lo que está haciendo no es posible invertir el orden ni los resultados si los hubiere hay informes de varios problemas incluso de salud de quienes intentaron revertir los efectos de la oración y no les fue bien los efectos varían según la intención de la oración si se pretende acercar a las personas algunos de los posibles efectos son un amor más manso cariñoso un hombre a los pies de una mujer una pareja más apasionada alguien ciego de amor si tiene como objetivo ganar dinero por ejemplo los efectos incluyen más suerte en la vida ya sea en un juego o en una apuesta no son efectos ciertos pero hay muchos testimonios si hay un intento de revertir los resultados de una oración de cabra negra los efectos negativos físicos incluyen dolores de cabeza dolores corporales fiebre diversas enfermedades además de efectos psicológicos como perturbación miedo inquietud y pesimismo por eso es una oración tan temida así que asegúrate antes de hacer cualquiera de ellos consejos para que la oración de la cabra negra funcione mejor encienda una vela roja o blanca en el momento de la oración de preferencia para comenzar a orar a las 12 los viernes reza la misma oración con gran fe durante siete días seguidos pausa siete días para comprobar los resultados vuelve con otros siete días consecutivos si es necesario elija decir una oración por la cabra negra sólo se agregará positivamente a su vida y la de los demás de lo contrario puede haber malas consecuencias te invitamos a suscribirte a nuestro canal y comentar este vídeo ya que estaremos publicando cuatro oraciones muy poderosas para la riqueza juegos y azar separar pareja y atraer el amor de tu vida esperamos que este vídeo te haya sido útil y de información un saludo y y y y y y y y